Música Que todo muestra mi dolor Música Hay alguien que se pase mucho Que te quiero y que te amo Si no despeño volar Eres Pobre llanto que lloro Música Por tu bebé despeciaste Va De ti no va a llorar Música Eres el otro más enorme Que todo mi lloro Pero el recuerdo que llevas Música De ti no va a llorar Música 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 ¿Por qué voy a llorar No te vayas Si alguna vez tenía que terminar Música Eres el cariño No te vayas No te vayas Si seca el fuego Se tiene que amar Música ¿Por qué voy a llorar Cuando te dejes Y digas que ya no eres Música 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 Siento que no es lo que me dejes, pero como otras veces ya se me pasará ¿Por qué me voy a llorar por favor, no? Si mi padre empezó vos, lo mismo a mí me da ¿Sientes que tú ya habías tenido otros sabores? En su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se les manda flores Mi turno y flores vas a recibir de mí Rosita de oliva Me das un besito Me das un besito Yo soy un besito y te puedo cumplir Cuando alguien muere siempre se les manda flores Yo soy un besito y te puedo cumplir Que yo le pregunto Al ver Por qué es cierto Hacerle preguntas Por qué te odio Al ver A llorar Por qué es cierto Hacerle preguntas Por qué te odio